Ricardo no tuvo mucha suerte. 100 a 80 fue el marcador final de ese partido. Nos vamos al salto inicial. Posesión para los de rojo son los poricuas, los de la isla del encanto, los que controlan la primera posesión del partido. El balón en rotación. Aquí están buscando a Ricky, que la cede ahora con la oportunidad de penetración de JJ Barea. El tiro corto dentro de la pintura y los primeros dos puntos que caen de la mano de Jorge, Brian Díaz. Y desde el principio estamos viendo a un Barea que puede desequilibrar en defensa, porque Mico se queda muy clavado abajo, esperando de que no venga una penetración. Baco Cruz atacando la canasta, circula la sede afuera. Machado entrega. No hay disparo de tres. Otra vez atacando. Basta adentro, utiliza el cristal, falla, pero muy buen el tipín de Jonathan Machado. Llega con el remolque, leyendo muy bien la jugada de su compañero y viene a apoyar porque no había cerco reboteador. Era el único que podía venir a meter el tiro. Barea. Puede probar. Cuidado, este será el jugador más bajo en estatura de la duela, pero el más habilidoso, más colmilludo, más experimentado de todos. Y Puerto Rico está al frente. Cuatro por dos. Hoy su partido 73. Otra vez Paco Cruz ataca la canasta, utiliza el cristal. Y esta sí cae. Cuatro a cuatro el partido. Vamos a tener tremendo duelo de bases armadores. Con uno muy veterano de Mayagüez, 34 años, Barea, contra un Orlando Méndez, un Paco Cruz, cuando tomen las riendas de la posición de armador. Barea. Mal pase que termina convirtiéndose en una violación para los moricuas. No hubo contacto de ningún jugador mexicano. Eso debió haber sido violación de cancha inmediata. Es lo que reclamaban los hombres que tienen la duela, Iván Deris. Porque incluso el hombre mexicano ya no va en el acecho del balón, no va a presionar sabiendo de que van a pitar, porque es una violación regresando al otro lado de la duela. Y Orlando Méndez se quedó parado, que es quien conduce en este momento la ofensiva de los de blanco. El titán, el grandal, cede. Ahora Toscano buscando colarse afuera de Ayón. Para Machado, quien falla. El rebote es de Díaz. De Puerto Rico ahora. Igualados en cuatro puntos. Primer cuarto de este partido. Barea el alley-oop. Abajo. Y es perdida de balón. No, mantiene posesión Puerto Rico. Bien llega a cerrar ahí Paco Cruz, porque estaba libre, abierto. Abajo de la canasta. Barea para conseguir el enceste. Y Puerto Rico noto que cuando toma el balón Gustavo Ayón, están muy pendientes de que no vaya a tomar el tiro. Mantienen la ventaja los puertorriqueños. Ahora la recuperan con ese enceste de Díaz. Cruz. Para Machado. Orlando Méndez. Esperando la pantalla. Le sale Ricky Sánchez. Es el número 11. Para evitar el tiro perimetral. Ayón. Otro corte hacia la canasta de Paco Cruz. Y lo bajan. La primera etapa del partido. La receta Jorge Brian Díaz. 6 por 4. 4 segundos nada más en el reloj de tiro. Le quedan a México. Ex Cornhusker de la Universidad de Nebraska. Este hombre. De 28 años. Nacido en el Bronx en Nueva York. Una fiera. Deseamos que le gusta mucho a Cassiano utilizar a sus hombres en esa posición. Tira Toscano. Hay falta. Se elevaba el mexicano para el disparo. Y va a ser la primera en el partido para David Huertas. Huertas decíamos 18 puntos contra Cuba. Ricardo. Un partido que aquí todo mundo se mordía las uñas porque Cuba los tuvo contra la pared. Tuvieron que montar una racha de casi doble dígito. Los boricuas para regresar y llevarse una victoria 84-80 contra una Cuba que hoy la vimos con Estados Unidos. Que arrancó muy bien los primeros dos, tres tiros. Y después se desplomó Cuba muy, muy lejos del nivel de cualquiera de este grupo. Y sin tener esa noche un gran juego, la estrella del baloncesto cubano. Justi que pasó casi desapercibido en ese encuentro. Está dentro de los tres mejores anotadores. Así llegó esta jornada del grupo. Toscano falla a los dos. Pero ahí está Ayón para limpiar la basura y lograr el enceste. Estamos igualados a seis puntos. El hombre fuerte, el campeón del baloncesto europeo, campeón del baloncesto hispano también. Gustavo Ayón con el Real Madrid. Sí, y que estuvo a nada. Ese cuarto partido de la final de la Liga Endesa tuvo la mejor de las calificaciones sobre la duela. Incluso la media global del torneo para él fue en la final la mejor. Parea que deja atrás a dos hombres de México. El rebote lo recupera finalmente Gustavo Ayón después de que lo acariciaba también Jonathan Machado. Paco Cruz le pide la pantalla a Toscano. Se va a enfrentar a Ricky Sánchez. La cruza al otro lado. Orlando Méndez va de adentro. México toma la ventaja. Nueve por seis. No le hagan caso a la pizarra, a la selección. La nación azteca está al frente por tres puntos. Muy buena asistencia de Cruz por atrás de la canasta. Respuesta de Puerto Rico. El boricua Huertas logra el enceste. Se empata esto a nueve puntos. Ahora es Toscano. La cruza afuera. Orlando Méndez. Y hay una falta en contra del número 13 de la selección mexicana. Le avienta el brazo a JJ Barea. Y esta no se la van a perdonar. Primera para él en el partido. Es que si es experimentado Barea. Yo decía, ya tiene 73 partidos en selección. Ese enorme recorrido por la NBA. Cualquier pequeño contacto que sienta se va a dejar ir. Y los oficiales estaban pegados a él. Mundialista olímpico. JJ Barea. Huerta se anima. Otra vez probando suerte. Esta falla. Rebote largo para Paco Cruz. La transición mexicana con tiempo. Cruz pierde el balón. Mal pase. Sánchez que cede para Huertas. Dos contra dos. Casi se le va el balón al boricua. Quiere otra vez de tres. Vaya adentro para Puerto Rico. 12 por nueve. Cuando ya estamos dentro de los últimos seis minutos del primer cuarto. Este también fue estrella en el baloncesto de la NCAA. Jugando para Ole Miss en su último año. Promedió arriba de 18 puntos. Y sabemos que puede disparar adentro, afuera. Los Rebels. De Old Mississippi. Méndez. Hasta adentro. Utiliza el tablero y logra los dos puntos. Que bien, eh. Gracias al trabajo también de Gustavo Ayón. Quien atrae la marca defensiva de Puerto Rico. Al otro lado. Acaba de ingresar. Y va de adentro para Javier Mojica. Puerto Rico se va arriba ahora por cuatro puntos. Andan encendidos en disparos largos. México está concediendo ese tipo de disparos. Prefieren que no haya juego adentro. Barea no se ve bien. Llegó muy revolucionado a lanzar esa asistencia. A lanzar ese balón. Que estuvo a nada de perderlo. Y estas serían noticias terribles para Puerto Rico. No pierdes a tu líder moral. A tu mejor base armador. El capitán del equipo también. J.J. Barea. Chocó aparentemente con parte de esas pizarras publicitarias o electrónicas que se colocan al fondo de la duela. Vemos cómo deja atrás a la defensa mexicana. Manda el paso hacia ellos. Se incorpora Mojica al ataque de Puerto Rico. Con ese disparo y la gran asistencia de Barea. Porque entra él directo hacia la publicidad. Como en el pecho. En las costillas. Y se lo van a llevar a checar. Termina abandonando el partido. El número cinco de Puerto Rico. Ventaja de cuatro puntos para los de la Isla del Encanto. Los de Borinquen. Como que es un espasmo después del golpe sufrido. Ingresa la duela en su sustitución. Ángel Rodríguez con el número trece ahora. México se mantiene con la misma quinteta titular. Ayon se quiere llevar a Díaz. ¡Qué clase de movimiento de pies! Pero lo que parecía ser lo más fácil termina fracasando para Gustavo Ayon. Que era conseguir los dos puntos con la tabla. Sí, sí, sí. Puntos fáciles. La asistencia y dos. Dos más. Jorge Brian Díaz con la asistencia de Ángel Rodríguez. Que inmediatamente asume la responsabilidad dejada en sus manos por JJ Barea. Sí, uno muy joven, ¿no? Que estuvo en la Universidad de Miami. Cruz. El disparo de tres. Termina tosiéndole el aro. No caen los de larga distancia para México todavía en el encuentro. Ya va a pedir tiempo el coach de la Selección Nacional Mexicana. Ahora es Huertas. Deja atrás a Paco Cruz. Cede para Mojica. Se le escapa. Resbala el balón de las manos. Y esto puede ser retacada de Toscano. Termina perdiéndola. Le cayeron tres boricuas al alero mexicano. Y pierde la posesión. La quiso ganar por velocidad. Pero iba a ser muy difícil. O porque le iban a cometer la falta. O porque iba a suceder esto. Estafarle la bola. Huertas. Hay una falta que le van a marcar a Juan Toscano. Creo que va a aguantar un poco el coach. Dennis. Va a preferir que se siga jugando. Ya regresa a Barea. Dennis O'Donnell. Ya hablábamos el otro día que fue coach de los Joles de Mexicali. Que tiene tres campeonatos de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Pero en velocidad se ve muy bien Puerto Rico. Y aparte, si mal no recuerdo, Iván Dennis es canario también. También. Una zona del baloncesto de España que obviamente son las islas de archipiélago de Gran Canarias. Pero que tienen muy buen baloncesto. Ceden el balón para Ricky Sánchez. Huertas de tres. Van de adentro. Puerto Rico está arriba por nueve. Ha intentado tres o cuatro veces Huertas. Ya ha sido el más efectivo desde esa zona de la duela. Y se ponía a celebrar con la gente. Hay un tiempo fuera. Sí, hay un tiempo fuera en la duela. Quiere conversar Iván Dennis con los suyos. Puerto Rico se ha despegado por nueve puntos. Jugando en su histórico inmueble aquí en la capital de la Isla del Encanto. La bella ciudad de San Juan. Con el Roberto Clemente. Sí, este coliseo. Ya hablabas tú un poco de la historia de Roberto Clemente. Pero bueno, vamos a escuchar al coach Dennis. Juan Orlando, Paco. Poli, Isai Gustavo. Siguiente sideline. Y veis, hombre a hombre. Hombre a hombre. No triples. Son cuatro triples. Solo anotan de tres. No ayuda. Uno contra uno. Ok, vamos. Go Quickie. Next time, give him one more. Si, y esta es mi chapa. Vamos a un zipper. Yo, hey, when you go to the ball, you got to go to the ball strong. They're coming, yo. They're coming. Exactly. Hey, like a running back. Get it, get it, get it. Sir. Do this. Let's do this. Pareja. Vamos a hacerlo igual que ellos. Funciona bien. Hey. Angelito. Sir. Si. Cuatro. Cinco. Angelito, y tú está aquí. ¿Está bien? Abre. Búscalo. No. Una cortina y se la damos. A bien el cuatro. Ricky, búscalo. Hand off. Abre. Get it in a change. Que va por la izquierda. Patín, y va por la izquierda. Defensa. Vamos, let's go. Buscando ahora incluir más en el partido ofensivo a JJ Barea. Pero el hombre que tiene la mano caliente al que yo seguiría dándole el balón es ese número 33, David Huertas. Sí, sí que ya hemos hablado de él, que es el bombardero en este momento. Y así le pasó contra Cuba. Fue el que básicamente al final del partido ayudó a Puerto Rico a sobrevivir y a ganar contra los de la isla, la otra isla. A ver si funcionan las indicaciones del chicharrero Iván Denis O'Donnell, el nacido en la capital de Tenerife, en Santa Cruz. El disparo de Orlando Méndez. Solamente rosa el aro, se va después de que le da la vuelta completa a la circunferencia. Y no cae el disparo de tres puntos para México. Probablemente sea tiempo de incluir en la duela a un Gabriel Quirón, que fue un revulsivo también en ese partido contra Estados Unidos. Tarea, ahí está la pantalla. Falla, se queda corto en el intento. Después del rebote de Bachado, Cruz que conduce. Cede para Toscano. Ahí chocaba con el número 13 de Puerto Rico. Ingresó Ángel Rodríguez. Pérdida de balón para México. Y las posesiones, ¿cuántos minutos lleva ya la selección mexicana? Rebasan los tres. Si lograron es este. Y Toscano tiene ya, Ricardo, dos pérdidas. Las últimas dos veces que ha querido agredir o ir hacia el frente. En una contra tres, le robaron el balón. Y aquí, en la penetración, se le vuelve a zafar. Este es el último duelo del grupo C. Entró Quirón, eh. Gabriel Girón ya está en la duela. Robo de Gustavo Ayón. Tiene solo al frente a Paco Cruz. Quien la deja para los dos puntos. Líder encestador por México en el partido, el número 13. Y es el hombre que ha metido la mayor cantidad de puntos en el FIBA Américas, en el clasificatorio, en cualquiera de los grupos, Ricardo. Fueron 32 contra Puerto Rico, allá en Monterrey. Ya lleva cuatro Paco en el encuentro. Pero por Rico, él está uno por debajo de Méndez. ¿Verdad que Méndez ya tiene un triple? Así que son cinco para el número 13 de México. Aquí está el Panamex Gabriel Girón, que se le entrega al otro lado a Cruz. Girón, cede para Méndez. Falla, otra vez se queda corto, Orlando Méndez. Y el rebote es Guaricua. Muy solo, bachado, eh. Huertas, vaya adentro. Puerto Rico tiene el control, ahora 10 puntos de ventaja en el encuentro. Decía justo en el tiempo, Dennis. Llevan cuatro triples. Es lo único que están haciendo, bueno. Y seguirán intentándolo mientras no haya alguien que le salga la marca a Huerta. Gustavo Ayón, que le da una educación aquí a Jorge Brian Díaz. Ahora no falló, eh. Porque ya había tenido un abajo de la canasta. Barea, esperando el corte hacia la canasta de Díaz, que enfrenta a Ayón. Y va a haber violación. Da pasos debajo de la canasta, el poste boricua. Dos jugadores veteranos, eh. Cara a cara en esa última jugada. Ayón contra Díaz. Pero Ayón muy bien posicionado, lo fue sacando. Lo fue obligando a mover el pie pivote. Y a Huertas, ¿cómo lo van a frenar? Porque no puedes estar pendiente de nada más si Barea te va a atacar abajo. Va a hacer penetraciones o va a repartir juego. Tiene que jugar, como decía Dennis, en el uno contra uno. Irving Ábalos ingresa también al encuentro. Empieza a dar rotación y van Dennis a los suyos en las postriverías de este segundo periodo. Aquí está de quien hablamos, el joven Ábalos, con el número cinco. Cede para Cruz. Que tiene la marca de Rodríguez. El disparo, con el tablero y acabándose el reloj de tiro. Va de adentro para México. Hecho un killer, eh. Desde el juego contra Estados Unidos que mete 24, todo lo está sintiendo. Y se siente seguro de cualquier tiro que toma. Acaba de entrar y quiere probar suerte, fallando el disparo John Holland. El rebote es mexicano, todavía se puede recortar aún más esta diferencia. Que es de cinco puntos antes de terminar el primer cuarto. Cruz, con una soñadora, no puede Ábalos bajarla. El rebote es de Puerto Rico. Ángel Rodríguez enfrentando a Gabriel Girón. Esperaba la pantalla de Ramón Clemente. Ahora es Huertas. Sánchez, abajo a Clemente. Llega tarde el Machado para evitar el enceste de dos puntos. Jugándole con el pick and roll desde muy lejos. Y saliendo en el desmarque por detrás de un mexicano. Pantalla alta de Gustavo para Cruz. Gustavo afuera, patea para Jonathan Machado que falla. Clemente con la tabla. Y expiran los primeros diez minutos. Y es el mejor anotador de este primer periodo. Así que vámonos. Es el segundo cuarto en el Coliseo Roberto Clemente. También decir, fue MVP en el 65. En la Liga Nacional, cuatro temporadas de más de 200 imparables. 12 juegos de estrella. Así que los boricuas del baloncesto quieren hacerle honor al gran tirador y bateador de los piratas. Bombazo de uno, dos y tres. Así, apagando un poco los decibeles. Y bien por Gabriel Girón que se tiene la confianza. Viendo el espacio y la cobertura defensiva que tenían los boricuas sobre Gustavo Ayón en la pintura. ¿Por qué no intentar ese disparo de tres? Bueno, desde el perímetro también. Esto no le pega a largo. Sí, Mojica fue una piedra muy lejos. Y tenían mucho tiempo para pensar la jugada. Girón apoyado por Gutiérrez que ya está en duela. Y que van a marcar falta de Mojica. Y deteniendo, sabiendo que tenía la desventaja física con Israel Gutiérrez. El del TEC Hidalgo, aquel que llegara a ser campeón del baloncesto estudiantil en la República Mexicana. Que le da un poco de respiro también a Gustavo Ayón en la pintura. Nacido en Hidalgo de Parral, Chihuahua. El 15 grandote mexicano que ahora está utilizando Dennis como poste. Van rotando el balón hacia afuera. Otro disparo de uno, de dos y de tres. Hay pocos mexicanos. Pero es una racha de 6 a 0 para arrancar. Bueno, este también tiene sangre panameña. Gabriel Girón, enlacido en Monterrey, Nuevo León. Su hermano que juega con la selección canalera. Su hermano menor. Lo veremos en un rato. Ambos muy buenos. Y cuando veamos a Panamá enfrentar a Paraguay. Panamá ya también clasificado ellos en su grupo. Junto con Argentina y con Uruguay. Ese es el grupo A. Será rival Panamá de México precisamente en la siguiente ronda. Todos los resultados cuentan a excepción de aquellos que son contra el equipo peor ubicado. Que ya quedó eliminado, ¿no? Correcto. En la siguiente fase serán dos grupos de seis. Fallando el disparo de tres. Venía de anotar antes Ricky Sánchez, el chiquitín. Esta lo bajaron. Y era Gutiérrez, justamente el de Chihuahua. Que ahora se anima a Gustavo Ayón. Va de lado a lado. El mismo se pone la asistencia a la tipo Lebron James en las finales. No tan espectacular, pero le sirve a Gustavo. Y mira, ya se están haciendo de palabras. Y Ricky Sánchez le da un manotazo en el rostro. Y Gustavo se calienta inmediatamente. Aquel, si hablamos de campeones universitarios en México. Este hombre con las panteras de la UPAE. Me tocó verlo también llenarse de gloria en el baloncesto universitario. El baloncesto estudiantil de la República Mexicana. Le aventó el codazo. Todo a la cara. Todo a la cara. Y estos traen un duelo. Me tocó ir recordando la final del FIBA Américas Venezuela 2013, Ricardo. Era un partidazo entre Mata y Ayón contra Ricky Sánchez, el propio Howland. Y al final México lo termina ganando porque Puerto Rico falla un triple sin tiempo en el reloj. Aquí se pone solo a un punto México con un buen arranque. De parcial. Disparo abierto. Uno, dos y tres. Además ven a la línea de castigo y le dice Ricky Sánchez, aquí estoy. Y aparte Gustavo comete una falta muy tonta y ya les están marcando técnicos a los dos. La primera advertencia. No va a haber una segunda. A la siguiente se van los dos en la duela. Porque Gustavo llega tarde y sí le hace una cama. Le mete. Vamos a ver, miren, ahí está. La repetición se nos cojera, pero ahí está una vez más. Llega tarde y así es. Ahí está el contacto después del tiro. Y claro que esto enciende el coliseo Roberto Clemente. Vaya entre Puerto Rico y México. Hay una rivalidad en el deporte que ustedes le busquen. ¿Quieren hablar de boxeo? ¿Quieren hablar de béisbol? Hay definitivamente mucha rivalidad entre boricuas y mexicanos. Cuando se trata de deporte, pero son dos tierras hermanas en muchos aspectos. Y claro que cuando compiten, compiten como ustedes lo acaban de ver. Con ese calor de la batalla, la entrega, el honor, la defensa. Este es el juego 14 de por vida en eventos FIFA entre Puerto Rico y México. México ha ganado 14. Puerto Rico ha... Perdón, México ha ganado 7. 6 Puerto Rico se han enfrentado en mundiales. Lo hicieron en Montevideo 67. México ganó 65-69. Jugaron tres veces ya en Olímpicos. Se han enfrentado nueve veces en torneos de FIBA Américas. Ahora... AmeriCup, como le llaman. La jugada de cuatro puntos para Chiquitín. Y está calientito el juego. Ese duelo 8 contra 11. A ver cómo termina. Y no creo que muy bien. Y Puerto Rico sabe que México viene con el ánimo muy alto después de su victoria ante los Estados Unidos. Uy, la estaba perdiendo y... A John la rescata. Queda poco tiempo. Tiene que asistir. Y ya le robó Chiquitín. Van dos seguidas que le hace a John. Vienen del otro lado. La asistencia. Y le ganaron otra vez. No quería dar el foul a John. Tarde en el regreso, en la transición defensiva. Israel Gutiérrez. Porque es su hombre, Roberto Clemente. Perdón, corrijo. No se llama Roberto Clemente, que estamos en su arena. Pero definitivamente es Ramón Clemente el que logra ese enceste. Ahora que están marcando falta de México en una pantalla. Después de haber estado a un punto, Puerto Rico lleva seis sin respuesta. Se han metido en la cabeza de México después de esa falta sobre a John. A John luego, luego. Se vengó con una jugada que me hizo recordar. También hablaba yo de finales del baloncesto profesional. Una de finales de conferencia que le hizo Sasa Pachulia a Kawhi Leonard. Que lo lastimó. Y que lo ha tenido en algodones casi todo un año. Esas jugadas son muy difíciles para el tirador. Porque te lastima verdaderamente el pie. Te lo puede tronar. Hacia adentro. La asistencia de Rodríguez. Prefiere empatear para Ricky. Mucha rotación. Este los está matando. Y otra vez lo hace de uno, de dos y de tres muertas. Lo que parecía iban a ser dos puntos para el de Queens, Nueva York. Ramón Clemente ahí cerquita, debajo del aro. Se convierte en esa gran jugada en la rotación del balón. Que termina mareando a la defensiva mexicana. Pero que logra ahora sí la respuesta de tres puntos para regresar la diferencia a solo siete. Ya me tiene alucinado Huertas. Era Rodríguez el del disparo de tres. Ya lo estoy soñando y todavía no se acaba el juego. Rodríguez, el de la Universidad de Miami. Que muchos creen que ya está listo porque ya no es tampoco ningún muchacho. Tiene veinticinco años. El futuro armador. Este incluso ayudó a Miami hace un par de años, Ricardo, a llegar al torneo de la NCAA. O sea, clasificarse a la fiesta del mes de marzo. Al torneo de los 64. Que bueno, digamos ahora son 68, ¿verdad? Así empiezan. Ricky Sánchez que va a tomar un respiro. Tuvo su paso por Denver, por los 76ers. El chiquitín Sánchez. Se le acaba el reloj de disparo a Puerto Rico. Buena defensa de México. Tiro desesperado. Y aunque esté desesperado, entra la canasta de Clavel. Qué clase de disparo. Un Clavel que apenas está calentándose en la duela. Tiene minuto y medio y ya logra ese tiro de tres. Buena jugada. La que intentaba Girón. No es efectivo. El disparo, la asistencia. Rapidísimo. Corre Barea. Y están agarrando a México muy mal parado en defensa. Una enorme desventaja la que tiene Iván Deniz con Ramón Clemente enfrentando a Israel Gutiérrez. Clemente ya estaba en la pintura y Gutiérrez apenas iba cruzando la media cancha. Por eso no fue nada difícil para JJ Barea encontrar a su número uno. Ahí en la pintura el hombre de la gran manzana que logra este encesto. Te escuchamos a Iván Deniz O'Donnell de Tenerife. Hay que hacer que se muevan. Todo uno, dos pases, me voy a dar. Eso es lo que ellos quieren. Dijimos ruido. Dijimos golpes, provocación. Estamos entrando en su juego. Ellos corren, están felices. Si no corren no son nadie. Calman el juego. Calman, calman. Ok. Vamos paso a paso. Mucho tiempo. Ok. Vamos a cubar. Dijon. Ok. Jey, Jey, Angelito. Jey, Jey. Bien, Divea. Fala de Holland. Get that pick and roll right here. Attack his ass and roll. Shooter, shooter. Strong side. If we don't have nothing. No need a screen, no need a screen. If we don't have nothing. Motion. Now. Hey. 22 match up. 22 match up. Let's go. Las indicaciones de Eddie Cassiano. Manteniendo el lado fuerte, el lado izquierdo. Desde aquí, precisamente donde cae ese triple de Ángel Rodríguez. Es lo que le pide a su quinteta. Poner las pantallas, el pick and roll y los tiradores afuera. Cuando dice 22 match up, lo que vamos a ver en pantalla es una presión de cancha entera media, pero jugando hombre a hombre Puerto Rico. Y decía también el coach de México que no caigan en su juego, que ellos están felices corriendo. Van a tratar de ser más pausados, ofensiva y defensivamente mejor colocados. Sale Girón a tomar el balón. Disparo y ahí hay una falta sin balón que le van a cargar a Barea. El hombre que decía que no hubiese faltas en pantallas. Bueno, aquí él no hace la pantalla ilegal, pero sí agarra a Israel Gutiérrez tratando de superar el bloqueo que le ponía el número 15 de México. Decía no illegal screens. Las pantallas ilegales y es el primero que sale de una y se enreda para cometer la falta. Cuidado ahí con Barea, que venía sujetando. Ya sabemos que en FIBA se juega un poco más, que permiten un poco más de libertad. Desabierto el disparo. Uno, dos y tres. Ayón, tocando madera porque esto corrige el camino México. Y Paco Cruz que llega ahora ya a 10 puntos en el encuentro con ese ceste. Está a dos de tres y disparos de tres puntos. Buena la asistencia abajo, pero antes una falta. No puede permitir México que Ángel Rodríguez se cuele en la pintura y gane la tabla. Israel Gutiérrez tiene que tomar control, boxear mejor, bloquear mejor en la pintura para subir ese rebote. Y es el tercero para él. México va a tener que depender más ahora de gente, Ricardo, como Irvin Ábalos, tipo de dos metros. Está Lorenzo Mata en la banca con el número 14. De juego bajo en nivel contra Estados Unidos, entró muy perdido dando dos faules. Y no ha tenido regularidad Mata en minutos con la selección mexicana. Es que sabes que ya Lorenzo desde hace un tiempo ha dicho que la rodilla. Exacto. La rodilla no lo deja. Sus años en el baloncesto estudiantil con UCLA, en su baloncesto profesional. La repetición de la jugada, ahí da la tapa a Israel, pero no puede controlar el balón. Lo que le permite a Ángel Rodríguez tomar posesión del mismo. México, bueno, sigue extrañando lo de Jorge Gutiérrez. Fallaron los dos. No jugó contra Estados Unidos. El Peri Besa tampoco está. Aquí le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos la situación también. Y la afición mexicana de baloncesto sabe la pérdida de su padre. Quien llegara a portar también el uniforme de la selección mexicana. Tampoco está Paul Stoll. Pirito. Alex Kaufman, Pérez Kaufman. En el tiro de tres, terrible. No sé si quiso pasar o quiso tirar, pero es una mala posesión. Habían tomado buen tiempo para pensar la jugada. Pirito Hernández, que era otro de los titulares. También Héctor Hernández, controlador de la pintura. Es lo que México no cuenta con esos jugadores para esta parte final de un torneo. En su fase de eliminación de grupos, que inició en 2017. Fue en el mes de noviembre del año pasado. Y seguirá en septiembre. Se le acaba el tiempo a Barea, bailando de adentro hacia afuera. Cuidado que ya perdió el balón. Ya se lo robaron, pero recupera Puerto Rico sin tiempo. La plegaria. Y otra vez Barea recupera la tabla. Son dos rebotes para los guardias de Puerto Rico en casi posesiones consecutivas. Juegan ahora a más velocidad porque está Rodríguez. Ataca la canasta. Muy fuerte el disparo y será bola de México. Sí, Mata estaba tendido en la duela cuando Barea toma ese rebote. Le cae el balón en las manos al armador Boricua. Pero ahí vemos a Lorenzo Mata ya viendo minutos debido a lo que pasa con las faltas que tiene Israel Gutiérrez. Y también el tiempo que ha visto del partido en esta primera mitad Gustavo Ayori. Ese que apútele porque Gutiérrez tiene tres y esto obligará a que Mata, a John y a Carlos Pérez. El propio Machado. Y a Balos. Tiene dos faltas personales. Y ya ha jugado 12-46. 12 minutos con 46 segundos de esta primera mitad. Mata, entrega el balón hacia afuera. Sigue empateando. No hay juego interior de México. Disparos de bajo porcentaje. Y Cruz que consigue otra canasta contra el acrílico. Diría que ese es de alto porcentaje porque para Paco Cruz utilizar así nada más el cristal y lograr ese enceste es casi automático. Qué bien hecho lo tiene ese. Ellos con Barea y Huertas andan calientitos. Aquí Paco Cruz está sintiendo todo lo que toma. No avanza el reloj de disparo. Hay un problema ahí con el reloj. Y Dennis era lo que señalaba. Ahora sí lo echaron a andar. Pero nunca corrió. Se lleva en la mesa. Lo tienen en la mesa. Aunque la pizarra electrónica no esté funcionando en la mesa. Tienen que estar llevando el reloj correcto para el apoyo de los oficiales. Como le cierran a Cruz ahí la posibilidad de atacar por detrás de la canasta. Y vienen en el tres contra uno. Esto es una falta tonta porque venían tres jugadores de México a cerrarle la posibilidad de la canasta. Pero queda evidenciado que Mata ya no tiene la velocidad para regresar. Y termina definitivamente enredándose queriendo zafarle el balón a Holland. Pero ayuda más que nada a la transición boricua porque manda la línea de libres ahora a Holland. Primera falta para Lorenzo Mata en el encuentro. Quedan tres minutos once de esta primera mitad y México ya en problemas de faules como equipo. Puerto Rico todavía tiene faltas por dar. Ha entrado John Holland, jugador que estuvo en la Universidad de Boston cuatro años. En dos campañas anotó más de 19 puntos en ese programa. Aquí se cae el segundo. No ha sido el mejor de los comienzos para México, ya lo decía Ricardo. Se pusieron a uno y fue cuando llegó la falta técnica en los desconciertos. Estuvieron 27 a 26 la parte final de ese primer periodo. Apoyando Mata con el intento de pantalla. Esto va a ser una falta ofensiva y va a significar que Dennis tenga que quizá voltear. A ver, no, porque Giron es la primera. Segundo cuarto más bien, Corrico. Fue el segundo cuarto que se pone porque el primer cuarto termina 25-18 al frente Puerto Rico. Y México tiene una buena racha de ocho puntos. Se acerca a 27 a 26 y de ahí Puerto Rico se ha despegado. Arrancaron 8-2 este periodo. Hay tiempo en la duela. Giron se equivoca con abrir los brazos. Hollis, Jorge, Gian, Jorge, Gary se la va a dar a la jola. Get up back pit. Oye, back pit. Sube, abre y después pica el roll para que el tuyo tenga que ayudar ahí. Hollis, get it up high so in case you can get up. Oye, 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 usted es jugada mía. Te la voy a dar a la jola. Te va a un back pit y te va para la esquina y ya ya y sube. Buscamos dos cortinas para Paco por el medio. Cuando recibe Paco, si no hay tiro, si hay tiro, rebote ofensivo. Si no recibe, vamos abierto y vamos a acabar pica el roll con Lorenzo. Jorge, Brian, hay que matarlo pica el roll, hay que atacar contra él. Lo pica y cae. Tuve la oportunidad la semana pasada en la concentración de la selección mexicana de conversar con el santacrucero Iván Denis O'Donnell previo a su partido ante Estados Unidos, que era su debut. Un hombre muy científico, Emilio, muy estudioso. Un hombre que está preparado para asumir este papel sabiendo que el compromiso de regresar a México, una Copa del Mundo, es enorme. Dado, obviamente, el grado de dificultad de lo que enfrentan estos 12 guerreros, pero no temeroso al gran reto basado en el equipo experimentado que tiene. Bueno, aquí estamos otros dos estudiosos. Disparo de media distancia. Le habían dado el tiro, un paso adelante de la zona de tres. Pero no se le da la tabla ofensiva a Puerto Rico y esa parte es importantísima para que México reduzca esta diferencia de ocho. Hay una falta en movimiento, el 24 es Jean Clavel. Y hablaba también el coach mexicano en ese tiempo fuera dentro de las cosas que les pedía. Era que buscaran justamente a Brian Díaz. Luego que dicen, cae mucho en el error, cae mucho en los picks. Hay que tratar de atacarlo abajo. Decía también, hay que tratar de darle el balón a Mata, ahora que está jugando contra Brian. A México. Fuerte abrazo a todos en la República Mexicana, que están en cintoría en toda América Latina, de un domingo de FIBA. El puro baloncesto rumbo a China 2019. Qué buen disparo de Orlando Méndez Valdés. Ya lo sabe, hashtag FIBAWCXFOX. Ese es el hashtag que utilizamos. Buena la asistencia, otra más. Abajo de la canasta, no perdona Puerto Rico. Anotando Brian Díaz. Díaz con una buena penetración. Y es lo que buscan los armadores, los movedores de Puerto Rico. A sus hombres grandes, que cuando ellos cortan a la canasta, estén esperando ese pase. Menos de dos minutos, menos de two minutes, lo que queda. Falló Cruz el triple, no puede caer el rebote ofensivo en manos de Toscano. El que la bajó, es Barea, que ya tiene tres rebotes, si no me falla la estadística. Bota en corto, Barea, entrega y patea para Howland. Uno, dos, fallando de tres. Toscano con la tabla, arroba R, García Ochoa, arroba L, Ombaz, B, de bueno, A, Z, Escríbanos. México, tomándose un poco más, con calma. Y lo decían también, vamos a jugar con el reloj. No tratemos de tomar tiros forzados. Forzados, alocados. Y no querer ganar el partido en el segundo cuarto. Buena la asistencia, abajo para Mata. Prefieren dar el foul, y es un foul fuerte. Duro le dio Howland. Fue John Howland el que llega tarde, ya cuando el balón lo había cruzado a él y estaba solo en la pintura, Lorenzo Mata. Ahora tiene que hacer efectivos estos puntos desde la línea de libres. Miren Howland cómo se queda atrás. Y sí, es una falta cuando ya lo pierde. Primero tira el manotazo al balón. Cuando falla, entonces utiliza el otro brazo para jalar a Lorenzo Mata. La línea de castigo Mata. Calificarán siete de doce equipos al Mundial de FIBA América. Es correcto, al ser falta antideportiva, los dos libres y la posesión para México del balón. Pero tiene que recortar aquí Lorenzo, hacer estos dos y poder México buscar reducir a cuatro puntos o a tres en la siguiente posesión la diferencia en la pizarra. Hace efectivo el tiro, Lorenzo Mata. Ha habido ciertos cambios que FIBA ha anunciado hace un par de semanas, días, con respecto a las reglas de las faltas, por ejemplo. Ya van a empezar a marcar faltas dobles, ¿no? Antes muchos hablaban de que había una falta de uno y de otro, pero solo marcaban la conveniente. Puede ser marcada para tanto ofensivo como defensivo si consideran que los dos participan en la detención del ritmo del juego. Mata falló el segundo cruz, fungiendo como armador y le entrega a Lorenzo. O bien, dos ofensivos que colaboren en faulear a un jugador ofensivo. Este es Orlando Méndez que entrega para Machado, no se animó al disparo, prefiere con Toscano abajo. Se levanta, echa el cuerpo para atrás y consigue otro dos. Se acerca México a cinco. Una primera mitad que me sigue quedando ese sabor un tanto amargo porque Puerto Rico ha dominado. El marcador no lo indica tanto. Pero te digo, no han tenido segundas oportunidades con la frecuencia de los tiros que han efectuado con el alto porcentaje que han tenido en esta primera mitad. Está forzado ese tiro. Sí, sí, sí. Pero van a buscar el rebote ofensivo, lo logran. ¿Y quién va a bajarlo? Lo perdió Puerto Rico. Están en el dos contra uno México. El alley-oop. Un poco alto y atrás el balón. Toscano dice, me quedó muy lejos y esta la puede aprovechar Puerto Rico. Es la última de la primera mitad. Esa tiene que buscarla también Juan con dos manos en lugar de una sola mano. Él siente que le queda muy atrás. Sí, se queda un poco atrás y también muy pegada al tablero. Holland, driblando, atacando a la canasta. El tiro un poco forzado. No cayó y así se termina la primera mitad con Puerto Rico ganando prácticamente desde el arranque. Ortega, Francesco Mundialista. Vámonos Ricardo García Ochoa. Y un fuerte abrazo a Rubén Arreguín también. La comunidad del baloncesto en México y en América Latina en sintonía de la señal de Fox Sports. El movimiento JJ Barea con Ricky Sánchez. Espera la pantalla de Díaz. Cede para el disparo de tres. Se queda corto Huertas. Llega algo frío el número 33 de la selección boricua y el rebote es mexicano. Tomó el tiro desde la zona más larga y abierto estaba. Pachado, el de los capitales de Ciudad de México. Que regresó del baloncesto argentino. No tengan esos pequeños huecos, esos resquitos. Tres de ventaja. 11 años de servicio NBA. Más de 800 partidos contando postemporado playoff. Casi lleno total en el Coliseo Roberto Clemente. Puerto Rico arriba 46-43 y en movimiento Orlando Méndez para Jonathan Machado. Que cede para Gustavo el titán, el grandal Ayón. Enfrentando a Jorge Brian Díaz. Y aquí cede Méndez. El disparo falla México. El rebote es de Puerto Rico. Tenía buena opción Ayón porque ya había jalado al jugador defensivo. Pero tenía Méndez solo. O sea, el espacio lo tenía el tirador mexicano. Pero, parea para Huertas. Este no perdona. Vaya adentro Puerto Rico arriba 6. Se vuelven a despegar. Cuando se pone México de nueva cuenta a tiro de piedra. Viene una mini racha de los boricuas. Líder encestador para los boricuas con 15 huertas. Abajo Toscano. Se mete en problema. Cede para Paco Cruz. La pantalla de Machado. El titán para Machado. Y Jonathan que capitaliza a los dos. Que le sirven bandeja de plata. Gustavo Ayón. ¿Y qué sucede ahí con Brian Díaz, Ricardo? Si viste, quiso atacar. Quiso defender muy arriba. Fuera de su zona, Gustavo. Y lee muy bien para poner la asistencia en pick and roll. Barea. Díaz. Falla. Comprometida posición porque tenía a Yoni a Toscano muy cerca. El número 12 de los de Borinquen. Ataca Paco Cruz y el tapón que le recetan. El segundo que da en el partido el doctor Jorge Brian Díaz. Es una buena decisión la que toma Cruz en el momento. Porque aunque termina siendo esto un bloqueo. Vean de dónde tiene que regresar Díaz. Está casi jugando en la línea de castigo. Tiene que hacer un gran recorrido. Un esfuerzo enorme para por velocidad recuperarse. Ayón. Cruce Toscano. No se anima. Llegaba Huertas para defender. Sede para Cruz que no lo hemos vuelto a ver intentar. Un tiro de tres. Empezó caliente el partido Paco. Pero se ha alejado de esos disparos de tres puntos. Ha sido Orlando Méndez el que ha asumido esos intentos. Pero las últimas dos veces que le dan justamente el balón a Cruz le salen dos en defensa. Se ve que en estos minutos de descanso Casiano puso énfasis en el 9 mexicano. Toscano hasta adentro. La rosa Ricky Sánchez. El balón ese de Jorge Brian Díaz. Y en transición viene la escuadra boricua. Falla Huertas. El rebote es del Titán. Hasta el otro lado. Toscano. Falta. Y cuenta para México. Qué visión de duela tiene Gustavo Ayón. Porque entiende perfectamente de que en el rompimiento, en la transición ya agarraron mal parado a Puerto Rico. A Toscano parecía que se le atoraban las piernas que no podía seguir más. Guarda muy bien el balón. Evita que se lo bloqueen. Qué buena recuperación por parte de Mojica. Pero termina dando la falta. Y México se puede volver a poner a un punto. Y una vez más asistencia para el de Zapotán Nayarit. Gustavo después de quedarse con el balón. Produce la transición para la selección mexicana. Esta la tiene muy hecha allá en el Real Madrid. La hacía en la campaña pasada con el Chapu. Ahora con Donzig. Lo veíamos esta temporada con el mismo francés que tienen de armador. Gustavo le gusta tomar y lanzar. Tiene una buena visión de la cancha. Siempre el gran dulce que yo lo recuerdo en el baloncesto universitario. Ha sido un hombre con esas facultades para reconocer la posición no solo de la defensa. Sino también de sus compañeros y repartir juego. Sí, tremendo pasador. Muy bien ahora Puerto Rico. Un punto se para a los de la Isla del Encanto. De México. Falla. El rebote. Hay que tomar esa tabla. Juan Toscano permite que la recupere. Y ahora es Huertas. El que se la pierde. Oportunidad para México. Para los doce guerreros. De darle la vuelta al marcador. Ha intentado cuatro triples Huertas. En la segunda mitad ha metido uno. Quizá pierda esa confianza. Cruz. Con Toscano. Otra vez Corallón. Silbatazo en la duela. Mojica. Otra vez. Javier Mojica más por cuestiones defensivas. Hemos visto un enceste. Pero más tema defensivo. Ya tiene cuatro faltas. Tres faltas. En el juego. Martín Méndez en Tampico. Tamaulipas. También en sintonía de la transmisión. Un fuerte abrazo para él. Y todos los amigos del baloncesto del estado de Tamaulipas. Tierra del gran. Y primer extranjero seleccionado en la historia del draft de la NBA. ¿A quién me refiero Emilio? Al exjugador de los soles de Phoenix. ¿No? No. Más para atrás señor. Manuel Raga. Manuel Raga. Claro. Que fue reconocido ahora. Previo al partido de México contra los Estados Unidos. Aquella gran selección mexicana de los Juegos Olímpicos de 1968. Y Raga también parte del mundial del 67. Con la selección mexicana. Un histórico. Un hombre que se llevó los aplausos del público italiano en la liga profesional de ese país. El enceste de JJ Marea. Se despegan por cuatro horas los de la Isla del Encanto. Ayón. Ayón una vez más. No hay ayuda. Y logra el enceste una vez más. Le da la matrícula aquí a Jorge Brian Díaz. Y no descartemos que esto ya lo vayan a intentar más. Abajo de la canasta es muy difícil de defender Gustavo Ayón. Se ha enfrentado a los mejores postes de Europa este año. Si no se compromete JJ Marea o cualquier otro de los guardias a ayudar a Jorge Brian Díaz. Tiene que tomar ese tiro a Ayón. Falla. El rebote es de Toscano. México con la oportunidad de empatar. O de darle la vuelta al marcador. Y aquí se equivoca Paco Cruz. El robo de Barea. Y el enceste de Mojica. Lo agarró volteando a Méndez. Sí, cortaba hacia la canasta Méndez cuando pone el pase afuera. Error en la comunicación entre Cruz y Méndez. Les rogamos los disculpes las fallas técnicas que estamos experimentando en este momento. Toscano. Ahora la tiene Méndez. Se mantiene en la duela la quinteta titular para Iván Dennis. El tiro descompuesto de Toscano cuando expiraba el reloj de tiro en la media vuelta. Y se queda corto. Así que violación del reloj de tiro. Hay que volver a apretar el botón de reinicio. No el reset. Porque se han puesto tres veces ya un punto en el partido. Y es ahí cuando vienen los errores ofensivos. Ataca hasta la cocina. Se metió a Barea. El disparo de Enrique Sánchez que falla. El rebote es de Juan Toscano. En Movimiento México ahora. Cruz con pantalla de Ayón. Hay una falta. Silbatazo de la duela. Que han intentado. Ocho, nueve triples. Puerto Rico en este periodo metido solo dos. Los primeros tres disparos, repetimos, fueron triples. Hasta que Barea quiso intentar una canasta en una colada. Le dieron el foul. Fue a la línea de castigo. Han intentado Ricky Sánchez. Disparos desde esa zona. Hemos visto cuatro de Huertas que tampoco le dan. Ahora va para afuera. El trabajo defensivo de Mojica que es parte esencial. De Cassiano en el planteamiento del juego. Buscando quizá un poco más de velocidad y juego interior. Y de hecho Barea comete la falta para abandonar él mismo la duela. Su segunda del encuentro. Ayón. Qué peño. El sexto utilizando solamente una mano. El muñequeo de la derecha. Sobre Jorge Brian Díaz y México regresa a dos la diferencia. Da un paso hacia atrás. A tener esa confianza en disparos abajo, cerca de la canasta. Ángel Rodríguez regresa a la cancha. Hace que huele Orlando Méndez. Falla, pero el balón lo pierden dos jugadores mexicanos. Y eso provoca que este hombre, Iván Dennis O'Donnell, el de Santa Cruz de Tenerife. Tierra donde un panameño hizo gloria. También Rommel Fernández con el equipo de esa capital isleya en el fútbol español. Y acaba México equivocándose en esa jugada. Tú decías, no puedes permitir concederles doble oportunidad. El que venía buscando el rebote. La estatura, había tres jerseys blancos para bajar la bola. Puerto Rico en la dejadita que se pierde Ángel Rodríguez. Y viene la transición para México. Machado, cómo se pierde esa, pero porque hay una falta. Lo empujaban a Jonathan cuando ya parecían dos puntos seguros. Sucedió con Lorenzo Mata en el cuarto anterior, en el periodo anterior. Porque es una falta fuerte. Podrías incluso considerarla antideportiva. Le entra con el codo a la altura de la cintura, de la cadera. Y esta puede, o bien pudo haber sido considerada una... Su segunda falta del partido. Exeste el primero. Aquí puede estar el empate para México. Ha tocado mucho el punto de Machado. Ricardo, jugador de unos 78. De los más bajitos que tiene la selección, tremendo tirador. La prepa y también la universidad de Bakersfield en California. Pero él pasó por el Teguidalgo también, al igual que Israel Gutiérrez. Al que no hemos visto, no recuerdo si en el juego contra Estados Unidos, tú estuviste en esa transmisión. Diego Willis, del que hablé que va a estar con los Highlanders del Instituto Tecnológico de Nueva York. Le dio minutos, no lo hemos visto esta tarde, en este encuentro. De 19 años. Méndez en la defensa, 13 contra 13. Él marcando a Ángel Rodríguez. Clavel que está en la cancha ahora, enfrentando a Paco Cruz. Aquí es Huerta, ahora que queda con Méndez. Puede aprovechar la ventaja en estatura. Ahora, el Boricua y decide a sí mismo atacar la canasta. Deja atrás a Méndez y logra el enceste. La ventaja en estatura, en peso. Utiliza el cuerpo para lograr el enceste. Toscano para Cruz. Rotación arriba. México con un cuadro chico. Gustavo Ayón, el pase. Que es desviado por el manotazo de Ricky Sánchez que recupera. Holanda ahora para Rodríguez. Hasta adentro, el contacto y la falta ofensiva. Bien parado estaba Gabriel Girón. Sí, se pone adelante del semicírculo. Siente. Y sabe que Rodríguez va a tratar de hacer explosión. Porque ya se abrió todo el espacio interior hacia la canasta. Llega muy fuerte. El chaparrito de 25 años. Y me parece extraordinario lo que hace Orlando Méndez, Ricardo. Porque sabe dónde se debe de colocar en fracción de segundos. Un fuerte abrazo a don Manuel Antonio Escudero Solís. Hasta Chitré. Capital de la provincia de Herrera, en Panamá. También en sintonía. Sigue celebrando el cumpleaños de su mujer. Recuerden que terminando este partido tendremos más adelante también a Panamá. Y el enceste ahora de Orlando Méndez. Y el partido se empata a 56 puntos. Cuando vivimos ya los últimos 100 segundos del tercer cuarto. Ha puesto México en la posición que quería a Puerto Rico. Obviamente, evitando el baloncesto de transición. Clavel que la clava de 3 puntos. Va y adentro. Recupera a los isleños la ventaja en el partido. Clavel que pasó 7 partidos este año con los Mavericks de Dallas. Fue jugador NBA. Pocos puntos, 2.8. Pero sabe uno que tiene rango de cualquier zona. O sea, Clavel puedo decir que trae un racimo de 3. Por ese disparo. La calva. Paco. Flotada. La expresión máxima del finger roll. Recordando los dos años de George Irving, Connie Hawkins y Julius Irving. Era lo único que le quedaba. La única posibilidad. Con el reloj cerca de expirar. Con 4 jugadores de Puerto Rico. Cerrando esa zona de la pintura. Ha sido muy difícil para México conseguir puntos ahí. Pero el juego está para cualquiera. Irving Ábalos acompañando a Lorenzo Mata. Entran a la duela. Irving de 2 metros 1 centímetro de estatura. Es decir, 6 pies 7 pulgadas. Ahora Ramón Clemente también se incorpora al encuentro. Ya pasó y jugó. Irving Ábalos en Puerto Rico. Con los vaqueros de Agua Prieta. Jugador de Durango que también ya jugó en el equipo de las Águilas de Durango. Olan cede para Clemente. Da fuera. Clavel. Otra vez. Va de adentro. Ahí está el racimo. Y este hombre ya tiene docena. De rosas lo que le está recetando a México. Puerto Rico aumenta 4 la ventaja en el marcador. Cuando parecía que Puerto Rico iba a tener que olvidarse un poco de esos disparos de 3 puntos porque en este parcial llevan más de 10. Y solo han invocado 4. Son 12 disparos de 3 puntos. Comido un par de hielos porque no tenía el disparo. Ahora es otro el que los castiga. Lorenzo, por este lado. Lorenzo, por este lado. Paco. Ok. Estamos. Girón, lado contrario. Lorenzo, Gustavo, Paco, Girón, Orlando. Paco recibe el balón. Ok. Quiero a Orlando. Te metes a este lado. Ok. Lorenzo, pones el pico a Paco. Buscamos diagonal para Gustavo. Diagonal, Gustavo. Lorenzo. Lorenzo, sale después de un pico. If there's two, can we match up with the ball? Bien, man, man. Holland. Guillán. Five. They're 55. We're going to use it. If we don't have nothing, pick and roll. D the fuck up this shit, Ricky. We're going to use it. We're going to use it. We're going to use it. There's nothing that fight at the field. Hey, 25. Por lo que escuché de Iván Deniz, va a tener en la duela a Gustavo Ayón y a Lorenzo Bata al mismo tiempo. Y querrá también. Ahí están los dos, Bata y Ayón. Menos de un minuto le resta a este tercer periodo. Paco cruza el movimiento enfrentando a Clavel. Puntos en el encuentro. Ayón tiene 21, va por 23. Enfrentando a Clemente. Cede para Girón. Vaya dentro de Gabriel Girón. México se pone a uno de la más en el marcador. Sensacional jugada de Ayón porque aunque va arrastrando a su hombre, él lo que busca es no nada más jalar a Clemente. Él lo que busca es que deje solo a su compañero. La oficial que le dice a Holland, levántese. Pero la de acá, sí se la van a marcar a Lorenzo Mata. Manda literalmente hasta la banca al jugador Boricua. Y Willis va para adentro. Bueno, lo rico, no es Willis. Es Ábalos, Irving Ábalos que va a entrar. Noticia de último minuto. Ricardo Lebrón James ha filmado con los Lakers cuatro años, 154 millones de dólares. No me sorprende en lo absoluto. Ayer aterrizó en su jet privado en la tarde en Van Ays, California. Su reacción hoy con los Everett Sixers de Filadelfia. Pero estaba bien claro que Lebrón James no se iba a reunir con ninguna otra franquicia. Y que iba a aceptar la oferta. Lo que se pierde es a Paul George. Y probablemente a Quai Leonard. Porque Quai Leonard podría ser cambiado en los 76ers de Filadelfia. Así que el sueño de Lebrón de hacer esa triunvirata en Los Ángeles se suma. Era imposible porque básicamente el resto de jugadores iba a tener que jugar con el mínimo. Iban a tener que deshacer. Ocho jugadores más. Julius Rando va a quedar fuera de la película. Sale de la cancha ahora Orlando Méndez. Última posesión del partido. Tiro de Rodríguez. Que no cae. El rebote es de Toscano y así termina. De la primera fase. Es correcto. No hay borrón. Cuenta nueva. Como he dicho, te llevas tus maletas a la siguiente etapa. Así es. Vámonos Ricardo García Ochoa. Quien les habla, Emilio León. Para los últimos 10 minutos o probables últimos 10 minutos de este Puerto Rico. Contra. Y entrega para Girón. Ahí trae un buen duelo. Clemente con este que es Paco Cruz. Es la bujía ofensiva de México. Dice, entregame la atrás. Tenía el disparo de uno. Se le estaba atorando el balón. Sí, definitivamente. Orlando Méndez saca ese tiro de la cintura. Ni siquiera alcanzó a elevarse por completo. Y no tocó otra cosa que no fuera la red. De hecho, vuelve a Orlando Méndez y lo evitó nunca para sacarlo de la duela y quedar libre en ese espacio. La defensiva ha mejorado muchísimo en esta segunda mitad. Para la quinteta de Iván Denis O'Donnell. Ha regresado Huertas. Y decir de Clavel que también este año no solo estuvo con los Mavericks. Son la liga de verano con el Miami Heat. Así que le recordamos, LeBron James ya tiene nuevo equipo. Son los Lakers. Viene a competir en el oeste a Golden State. A John arrastrando. Mueve poco a su rival. Ricky Sánchez es el que termina siendo expulsado por Lorenzo Mata. Y se voltea a reclamarle a los oficiales que ponga firme el cuerpo y trate de ganar la posición. Qué gran canasta aquí de Clavel. Y la falta de Lorenzo Mata lo va a llevar a la línea Clavel. Jugada probable de tres puntos para Puerto Rico. Se contorsiona el 24 de Puerto Rico cuando ataca la canasta y le sale Lorenzo Mata. Vemos la repetición. Aquí está el giro y logra utilizar la tabla con el finger roll para los dos puntos. Deslizando el balón por las yemas de los dedos. Y ahora tiene la oportunidad Puerto Rico de acercarse a uno nada más de México. No se arruga Clavel. Apenas su tercer juego con la selección de Puerto Rico. Pero es el hombre de los que tiene en la selección boricua es el que mejor ataca desde afuera la canasta. Sin duda. Quizá Howland ahí podría ser otro. De tres, Ricky Sánchez con la tabla no le permite ahora sí entrar a Lorenzo. Y Eddie Cassiano sabe eso. Que tanto para tirar del perímetro Clavel como atacar la duela es un hombre muy vertical. Ahí va con el discurso. Atacando a México de esa forma. Estuvo a nada de caer esa canasta. Por un momento pensé que sí había caído. Cruz entrega para Orlando Méndez. México vuelve a tener dificultades para meterse. Justamente tomar tiros adentro. Intentando lo de tres. Han fallado dos en este cuarto ahí. Hay que meterle el balón a Gustavo Ayot de vuelta. Hay que buscar las faltas adentro. Se mete Rodríguez la falta. Y viene a tapar el balón. Lorenzo, ¿qué van a decir? Paco quiere la falta afuera. Y Lorenzo quiere que no le marquen la interferencia del aro. La van a, no sé si checar, de que este balón venía cayendo. Para mí sigue yendo hacia arriba. Y aparte, siguen siendo reglas FIBA, ¿eh, Ricardo? Es correcto. Uno de los oficiales sí determinó que el balón iba en ascenso todavía. Que como marcas tú, la regla de FIBA permite que si el balón inclusive está por encima del aro, puedes expulsarlo. Exactamente. Lo puedes tocar ahí. Así que serán dos libres para Rodríguez. De no ser que el balón toque el tablero y el jugador lo detenga con el tablero, esa es una interferencia defensiva de un intento a la canasta. Empate el juego. Este que ya también tuvo algo de participación en Israel con el Maccabi Haifa. Siete partidos con la mayor. Este es su octavo, casi diez puntos promedio por juego. Robo y medio, 3.4 asistencias para Angelito Rodríguez. Arriba Puerto Rico otra vez. Jugando defensa de presión desde la salida. Rodríguez termina cometiendo la falta. Es la segunda de Puerto Rico. En el periodo México también tiene dos como equipo. Recordándoles que México ganó el segundo y el tercer periodo. Ahora sería importante cerrar este cuarto cuarto en el que hasta el momento van empatados 5 a 5 en puntos dentro de estos primeros minutos del último periodo. El año pasado jugaron en la America Cup en Medellín. Ganó México 69-66. Normalmente juegos muy cerrados. Se abre el espacio, tiene el tiro libre. Y consigue dos desde esa zona, justamente desde la de castigo. Gran jugada de Orlando Méndez porque hace la cinta del pase. Puede meterlo ahí cerca de la canasta y termina comando el encesto. Qué buena jugada ha dicho Rodríguez, pero no pudo finiquitar. A John entrega para Orlando. Ahora le dan a John pateando hacia afuera. Pudo haber seguido Gustavo, pero no quiso enfrentarse con Chiquitín Sánchez. A John le pica el balón. Tremenda la asistencia de Gustavo. Esas no las debe de fallar Gabriel Girón. Y ahora vienen en la contra por velocidad. Lorenzo tiene que dar el foul. Tercero de México en el periodo. Oportunidad clara tuvo Gabriel. Si bien estaba parado Ramón Clemente cerca de la canasta. No evitó el puertorriqueño un intento del jugador mexicano. El balón rechaza, el aro rechaza el balón. Y se pierde México la oportunidad de aumentar a tres la ventaja en el partido. Si miramos los partidos entre México y Puerto Rico fuera del que pasó en febrero en Monterrey. Decía, ese de Medellín en la América Cup gana México 69-66. En 2015 en el Fibro Américas gana México 92-86. 2013, 66-59. Lo que no es común es que hay una diferencia de más de 10 puntos entre estos dos. La final en Venezuela la ganó México 91-89. Inolvidable partido. Ese partido como dejarlo en la memoria. Alexander Galindo falló el triple sin tiempo para Puerto Rico. Al descanso iban 48-45. Vuelve a tener el balón Puerto Rico. Barea tuvo 20 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos de balón. Y recordamos que así como fuimos la casa de la Copa del Mundo España 2014. Se debó también la casa de la Copa del Mundo China 2019. Y aquí nos vacuna de uno, de dos y de tres. Otra vez Clavel que ya trae a todo el jardinero para cortar todo lo que ha dejado México en espacio. Ya tiene su propio jardín Clavel. La gente se mete 8 segundos. Esto es de Gustavo. Adentro para el ex NBA que no puede conseguir la canasta. Ya me recordaste el tema de Wilfrido Vargas, ¿verdad? El jardinero tiene un jardín de rosas. Aquí diría Clavel. De Claveles y son todas para ti, dedicadas para la selección mexicana. El disparo otra vez. No lo dejen tirar de uno, de dos y de tres. Primero fue Huertas y ahora es Clavel el que los está haciendo pagar. Tiene que pedir minuto aquí Banderis. Tiene que pedir un tiempo fuera y hacer una modificación. Ya es momento de sacar a Lorenzo Mata de la cancha también. Darle la oportunidad a alguien que defienda mejor en perímetro que Lorenzo. No le ha funcionado en estos últimos minutos. Lorenzo Mata, el ex jugador de los Provence de la Universidad de California en Los Ángeles. Y van 68 a 66. Buena la racha de Puerto Rico. Toscano para John y a John. Es detenido, le pueden haber marcado falta ahí. De dos de tres, voltea a ver al oficial Gustavo con cara de ¿Qué vas a marcar o cuándo vas a marcar? Qué bueno que cayó ese tiro de Paco Cruz. Pero México no necesita los disparos de tres para rec... ¿O lo van a marcar defensivo? Parecía que abría los brazos, Barea. Y no le conceden la falta al mexicano. Sí, Gabriel Girón, le miraba la cobertura. La marcación defensiva sobre JJ Barea. Queda mucho tiempo, Ricardo, y ve las faltas también. Gabriel, que es el mejor jugador defensivo que tiene él. Y Toscano llamaría yo a los dos los mejores jugadores defensivos. Hay cambio por el equipo de Puerto Rico. Y saca efectivamente a Lorenzo. La duela a este hombre, el número 11, Jonathan Machado. El que abrió el partido juntamente. Este es Barea, qué velocidad. Tendrá 34 años, pero cómo sigue moviendo el balón. Esta que no entra de milagro. Porque le habían hecho un pick and roll extraordinario a John. Hay una falta, ya no marca nada. Está jugando al borde, Barea. Está muy físico el guardia NBA. El tiro de uno, de dos, muy lejos. Tip de Gustavo. Buen rebote ofensivo. En dos tiempos, Gustavo. Y la mantuvo viva. Y eso le da también la posibilidad a Jonathan Machado de bajar ese rebote. Orlando Méndez va a regresar. Y Girón se va a la banca. Esta noche trae la mira perfectamente bien enfocada. Clavel. Y lo mismo que Huertas, durante el primer periodo. Los estaba vacunando. Gustavo, que es parte necesaria del planteamiento de Dennis. En defensa y en ofensiva. Gian Clavel, porque hay otro Clavel en la selección boricua, que es Gilberto. Correcto. Paco Cruz apoyándose en Gustavo para pasar por detrás. Se hizo bolas él solo. Hizo la línea. Hizo la línea. La perdió. Termina resbalándose Paco Cruz. Y lo encierran en una zona en donde ningún votador quiere verse comprometido, que es ahí debajo, detrás de la canasta. Estuvo jugando también Cruz. Recordamos su paso por Letonia. Luego estuvo en el Fuenlabrada. Incluso en su cuenta de Twitter, él le agradece todo al Fuenlabrada. Este es Barea, que bota. Ofende, ataca, consigue la canasta y va a ir a la línea de castigo. ¿Cómo lo paras a este? Zafarle o robarle el balón es casi imposible. Su centro de gravedad más bajo, lo habilidoso que es para picar, botar el balón, cambiar de dirección. Termina atropellando a Juan Toscano porque Toscano nunca establece la posición defensiva. Así le saca la falta y logran el ceste JJ Barea. Contento el público en el coliseo, Roberto Clemente. Pero no puede completar la jugada de tres puntos. Siguien siendo dos posesiones para Puerto Rico. Pero lo defiende muy bien Barea. A John con un pase comprometido, pero antes Clavel da la falta sobre Paco Cruz. Gustavo puede recibir el balón y ser un poco más paciente. A ver si, como decía Edi Cassiano, pide ayuda el jugador que esté defendiendo a Gustavo A John. Y en esa oportunidad dar entonces el pase para encontrar a alguien disponible en el perímetro. Pero retener un poco más el balón el titán de Nayarit. Necesita más Gustavo también recibir el balón de frente, no de espalda. Aquí pone pantalla sobre Barea, la rotación de balón, el disparo en la flotadora que no cae. Ricky Sánchez exponía el balón, casi se lo arrebata Paco Cruz. Menos de cinco minutos lo que queda Barea. Es una pesadilla defenderlo. Ya se abrió el hueco, consigue la asistencia. Y vaya volcada, ábranse todos y pónganse de pie. Ramón Clemente a una sola mano con ese martillazo. Y gran entrega del balón de José Juan Barea. Nueve asistencias para el número cinco de Puerto Rico. El de los Mavericks de Dallas. Dando esa gran... Ramón Clemente. Escuchamos al entrenador de la selección mexicana. Dos abajo, dos abajo. Atacamos con Ricky Sánchez. Que Gustavo se quede abajo. Y acabamos picando. Y ve lo de eso. Dos abajo, Paco. Dos abajo, Paco. Que es mucho tiempo, son cinco minutos. Paciencia. Estamos en bonus. Estamos en bonus. Que dos abajo. Así que es... Any pic, any pic, Toscano, hey, hey, puñeta, escucha. Any pic that he does, he's going to get the subgun because it's Toscano. Now, el grande, métete por si acaso y quiero backdoor. ¿Está bien? Mucho. Got it? Get him out of the way. Yeah, I'm pushing him up, I'm pushing him up. Hey, go far side. Far side. Keep it up because when they move, hand off, hand off. Keep moving the ball. Because when we move, that can't hand. Let's go. Face it up. Pidiendo a Edicaciano, a sus muchachos, movimiento, rotación en el sector defensivo. No den los espacios y a la ofensiva lo mismo. Muévanse, no se queden parados. Aprovechen las pantallas. Y este juego de atracción de marca y ceder con buena visión en la duela, el balón, le ha permitido a Puerto Rico tomar esta ventaja en la parte final del encuentro. Recuerdas que Puerto Rico no pudo jugar aquí. Su primer partido contra Estados Unidos se tuvieron que ir a Orlando, Ricardo. Por el huracán María. En septiembre del año pasado, toda la isla, el 85% de la isla no tenía electricidad. Ahora recuperándose nuestros hermanos Morico. Hacia adentro Cruz ofendiendo también, sintiéndose. J.J. Barea, pero del lado mexicano y consigue dos. Que le bajan también otra vez el ruido a la arena. Tiene que ser paciente México. Todavía queda tiempo suficiente para las dos posesiones que separan a los 12 guerreros. ¡Qué bárbaro! Por algo viene de su mejor campaña NBA en asistencias y puntos Barea. Pero está hipnotizando a los otros cinco jugadores mexicanos que dejan solo a Ramón Clemente. Todos volteando a ver a José Juan Barea. Cuando trae el balón, te digo. Desde el primer periodo hablábamos de la peligrosidad que es. Porque cuando tiene el balón, México no sabe hacia dónde defenderlo. Si concederle la entrada, si defender atrás. Aquí tocó el balón en alguien de Puerto Rico. Mira este año, J.J. 11.6 puntos y 6.29 asistencias. Lo mejor para él en el baloncesto profesional. Ya tiene 10, ¿no? 10 asistencias hoy. Exactamente. Abel platicaba con el oficial. 12 guerreros contra 12 magníficos. Quien se lleva la victoria. Ha sido una batalla sin cuartel. Y son para Clavel en este encuentro 17 puntos. Los mismos que ha logrado David Huertas. Líderes encestadores para la isla del Coquí. 3 segundos, 2. Nadie ha visto el reloj. A la desesperada, tirando el triple. Y no cayó. Es que cuando reinicia el reloj, eran 14 segundos. Claro. Se quedan sin darse cuenta de que... Pero ahí entra en juego la madurez del armador también. Casi hay falta ahí sobre Clavel. Por parte de Toscano, corte de balón, ¿no? Y qué canasta de Clemente. Entre dos jugadores de blanco. Tiró cualquiera. Tampoco dos. Las dos torres de México. Mata y Ayonga. Los dos les logra meter esos dos puntos. Casi la pierde México. En este segundo... Segunda mitad han sido Barea. Y Clemente los mata mexicanos. El tiro muy fuerte. Mata no puede bajar ese rebote. Lo estorbó Barea. Y ahora JJ, el que va a arbar con Gustavo. Poniéndole un poco de presión en la salida. A tomarse más tiempo Puerto Rico. Y es también lo que quiere Ricky. Y su coach. Y se salgan un poco. Salgan a ayudar a Barea. Siete segundos. La va a intentar en solitario. Ricky tiene dos hombres solos. Al bombazo. Creo que toma la peor de las decisiones. Tenía dos hombres solos. Y no hay que tirar de tres. Para los cinco que están en la duela. Los de blanco por México. Buena asistencia. Un poco pasado. Victoria se acerca al renglón de las estadísticas. Poscano insiste en todos los alley-oops hacerlos de una mano. No hay necesidad de eso. Él pudo haber tomado ese balón con dos. Y asegurar el enceste con la tabla. Ricky por uno, por dos. Fallando de tres. ¿Y qué van a marcar aquí? Falta de quién. Y técnica, ¿eh? Sí, se la van a marcar a Robertas. Por el berrinche que hizo. Y JJ dice, ¿qué estás marcando? ¿Por qué me estás diciendo que hay una técnica aquí? Es más por el berrinche, ¿eh? Por la incredulidad de lo que está marcando la oficial. Sí, y los oficiales pasan más, obviamente, en FIBA que en la NBA. No van a tolerar las faltas de respeto ni las exhibidas sobre las marcaciones. Miren ustedes después del tiro. Van a ver a Huerta. Ahí le marcan la falta y sale corriendo. Y eso lo detecta. Esa es una muestra de, mira, me voy porque no quieren hablar. Y si sigue Barea así, ya se tardó la oficial, ¿eh? Esto también es de carácter porque JJ lleva un minuto, minuto y medio discutiendo. Sí, tratando de revertir la marcación que la oficial ya le dijo claramente, no la voy a cambiar. La técnica está marcada. Y le siguen diciendo de la banca. Mira, puede haber una advertencia a la banca. Otra técnica a la banca. Y provocar también una expulsión aquí de José Juan Barea. Quien sigue alegando. Para la próxima, le dice Barea, para tenerlo en cuenta. O sea, si salgo corriendo después de la marcación de una oficial y no estoy de acuerdo, ¿me van a marcar la técnica? ¿Y ella sí? Claro que sí. Claro, pidiendo que... Bueno, México tiene oportunidad de reducir esto a seis puntos y tener la posesión del balón también. Huertas también. Con mucha verborrea en el partido. No. Inefectivo. Desde la línea de los libres Juan Toscano. Mucho ruido también. Uno de cuatro para él esta noche. Y ustedes escuchan la algarabía, el ruido. No es el canto del coquí, es el público boricua. En esta histórica arena, el Coliseo Roberto Clemente. Aquí vino a jugar alguna vez Michael Jordan, ¿eh? Era. No da una hoy Toscano en línea. En 1983, Michael Jordan. Con Estados Unidos, un amistoso contra Puerto Rico. También llegó a jugar aquí a Isaiah Thomas, Kevin McHale. Se cobraron los dos libres de Toscano por la falta porque Puerto Rico ya había rebasado el límite. Y ahora Paco Cruz falla el técnico, contagiado de la misma imprecisión que sufrió su compañero. Era una posesión de cinco o seis que México no pudo aprovechar. Y esto puede ser el juego. Solo 90 segundos de partido. Miren, defense, defense. Entrega a Jonah Cruz. Hay una falta clara y van a ir a la línea de castigo porque ya están en el bono. Y que siga diciendo de cosas, Clavel, porque le van a marcar otro. Pero lo que hubiese significado para México encestar esos libres. Ponerte a cinco, tener la posesión del balón. Mandar a Gustavo Aion a la línea. Y hacer de este partido un juego de una sola posición. Y dejar que Puerto Rico se autodestruya en los últimos segundos del encuentro. Está ganando el que menos ha fallado. En todo, ¿eh? A John en la línea, tampoco. No meten una ahora ya los mexicanos. Cuatro de once en tiros libres México. Un 36.4% para los 12 guerreros. Y otra vez. Este sí. Pero son siete puntos. Son tres posesiones las que tiene Puerto Rico. Con el balón, Barea. Y ellos no tienen prisa. Ricky Sánchez saliendo para buscar una pantalla que le ayude a Barea. Diez segundos. Ahora lo que queda en el reloj de disparo. Viene Clemente a quitarle la marca de Toscano. ¿Qué van a marcar? Una falta. Falta de Gabriel Quirón. Y van a ir a la línea. Y ya les resuelves el problema a Puerto Rico. Bajaron 14 segundos. Claro. Y los vas a mandar a la línea de libres. Era la posesión en la que México no podía darse el lujo de cometer la falta. Tenía que frenar el ataque de los boricuas. Tomar la tabla. Y después entonces de acercarse quizás a cinco puntos, menos de un minuto, buscar hacer las faltas que mandaran a los boricuas a los libres. Y ellos tenían la oportunidad de recortar. Pero bueno, José Juan Barea, el todo experimentado número cinco armador de Puerto Rico, falla el primer libre. Lleva dos. Qué errado. Gracias a Ángel de Saúl, Paola MH, Daniel Mireles. Este que tampoco entra. Rommel, Hugo Vásquez. Gracias a todos los que nos escriben. Menos de un minuto. México necesitaba. Este es un pase muy comprometido de Ayón. Tenía que él atacar la canasta. Sí, era mejor el espacio que tenía para elevarse él y buscar los dos puntos. El de tratar de meter ese pase picado ahí. Qué buena asistencia en la salida. Esta que sí cae para Gustavo. A punto. El balón de no entrar y de Clemente tomar el rebote. Trece puntos para Gustavo. Él confesaba el jueves que no sentía que había tenido un buen partido. De mucho sacrificio hoy el de Tepic. Trece puntos para Gustavo. Catorce rebotes. Jey Jey Ramón. Eh. Gian. Gian. Jey Jey. Vuelta. Ricky. ¿Qué? Listen. Ricky. Te va. Vuelta. Va. No te vayas tan abajo por si acaso. Tienes que recibir. Tienes que estar. Ramón. Tienes que irá. No te vayas tan abajo. No te vayas tan abajo. Segunda pago. Juan. Girón. Te quedas aquí. Orlando aquí. En el A directo. Si hay que usar pago. Clemente. Clemente. Clemente pago. Hey. Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 Buena asistencia en la salida. Y ahora. ¡Vamos! Se queda. Muy debajo de la canasta. Ramón Clemente. Y atrás Ricky Sánchez que estaba para el soporte Ignora por completo El corte a la canasta El giro que hace Gustavo Ayón Que estrategia pensará México Dar faltas desde la salida No permitir que Tomen los 24 segundos Con Barea Como creativo Y como pudo haber sido esto un partido diferente Si Barea en ese arranque del juego Que se lastima cuando choca con la publicidad Pero bueno ha sido una pez Pero para sacar José Juan Barea de un encuentro Emilio vas a tener que encadenarlo Una silla más cuando se trata De un partido de la selección Puerto Riquella Estos años de gloria de Puerto Rico También con Picurigo Ortiz Aquel que se uniformara Con la Universidad de Oregon State De los Beavers Enorme poste Puerto Riqueño Las puertas Que va para Chiquilín Y ellos prefieren el tiempo a la canasta Van con Barea Claro Diez segundos Aquí es donde México debe defender bien Hay dos No foul Tomando afuera Mojica Se metió por velocidad Quien lo para Toscano no fue pieza para él Y esto es prácticamente el partido No ha sido a lo largo del encuentro Inclusive ya vimos a JJ Barea Lograr conseguir la falta Y los dos puntos Enfrentando a Juan Toscano Aquí el cambio de dirección Y la manera Insisto Como bota el balón Lo pica JJ Barea Casi imposible de defender Escuchamos a Dennis Orlando en este lado Juan aquí Giron aquí Juan pones pick Y te queda Ok Aquí Ok Saca a Gustavo Juan aquí Orlando Paco y Giron Damos Juan A Orlando Paco Pones tú el pick a Orlando Y flair de Gustavo Gustavo el flair A Paco Ok Juan Pick Y te queda We can switch from one to four When I'm young You guys can switch when I'm young Ok Hey Don't jump Stay in the floor Back down Nothing easy Un rebote One fucking rebound One fucking rebound Let's go Let's go Vamos Vamos En lo que no voy a coincidir con Ivan Deniz Es que lo que él estaba elaborando En su tablero Para lo que le resta de tiempo al juego Toma mucho Pide dos pantallas Movimiento Un flair Eso es tardado para los 34 segundos que quedan en el reloj Y los 7 puntos de desventaja que tiene México Y se equivocaron en defensa porque en la salida debieron dar el foul a alguien que no fuera Parea Hay que tomar tiro rápido Aquí Cruz Se va a animar de uno de dos Está cayendo el disparo de Paquito Esto está cuatro de diferencia nada más Los cuatro que fallaron en la línea Es correcto Y seguidos Contando seguidos Esos seguidos Están diciendo lo que ha sido para México El partido detrás de la línea de libres Mira fueron dos de Toscano Uno de Cruz Y el otro de Ayón Cinco de doce Terrible Cinco de doce a lo largo de la noche para México Un cuarenta y dos por ciento de efectividad Desde la línea de libres Y aunque ha fallado un par Varea es el hombre que quería Puerto Rico ahí En esa posición de los libres Tiene Toscano A Ayón que se cambien de posición Lo va a dejar con Ricky Sánchez Y ayudado por Gabriel Girón Perfecto el primero para JJ Aún metiendo estos dos Todavía hay tiempo suficiente Para que México pueda reaccionar En dos posesiones Vaya el segundo Y el rebote es de México Girón Debe de apurarse Y pasar la mitad de la duela Y buscar aquí cuidado Con los codos Eso era una falta A disparar de lejos Méndez prefiere Dar el paso hacia adentro Ya tomó mucho esta posición Corto el disparo Rebote de Chiquitín Y esto se va a acabar Con victoria de Puerto Rico Ven a la línea El tiro era para Toscano No lo toma Decide darle el balón A Orlando Méndez Que si tiene embarcación defensiva Cuando él está frente a la canasta Sin un solo borico Acerca de él Esa era la jugada Y es más Tiene razón Se le perdona una falta Aparente a Gabriel Girón Pero claro Decide Gabriel Subir la cancha Con la bola En lugar de entregarse La Paco Cruz Que era el que la pedía Para armar la jugada Todo para Girón Vendrán a la línea Con Chiquitín Debutante con la selección En 2013 Este hombre Les recordamos Terminando esta transmisión Dos que saben de baloncesto ¿Te quedas? Gabriel Medina Y Juan Carlos Vázquez Les traerán el Panamá Paraguay Quédate Para cerrar la actividad En ese grupo En donde Panamá se ha medido A Uruguay A Paraguay Y Argentina Cayó el primero Chiquitín Y el segundo También una piedra Hay que apurarse Diez segundos En el momento que crucen la duela Hay que tirar de tres Uno, dos y tres Lejos Y no va a caer Varea Toma el balón Lo avienta del otro lado Y esto va a ser todo Ha ganado Puerto Rico Fue mejor todo el partido Fallaron menos tiros Pero México compitió Lo dejó todo Hay que trabajar mucho En los disparos Desde el final